La elaboración de instrumentos musicales es un arte que pocos tienen en México. Por más de 40 años, don Ramos Castillo y ahora junto a su sobrino Alan Ponce, trabajan en la elaboración de instrumentos musicales 100% hechos a mano en el Centro Histórico de Puebla. Yo lo empecé como trabajo y ya ahorita van mis sobrinos y mi edad niña que viene a ayudar un poco y ahí más o menos ya le están agarrando más guitarras, arquintos, guitarrones, higuelas, aranas, lo que el cliente pida, lo que necesita. Desde la compra de la madera hasta el barniz y la maquinaria, ellos se encargan de que no tengan ninguna falla estos instrumentos y estén listos para que las mejores manos puedan dar como resultado aquellas melodías que marcan a la música mexicana. Entre guitarras, requintos, viruelas, guitarrones y violines, las manos de don Ramos han señalado que el secreto para que un instrumento emita el sonido ideal y adecuado es la madera. Los instrumentos de cuerda pueden estar hechos de varias maderas como cedro, ciprés, nogal, maple, tacote, entre muchas otras. Todo esto dependiendo de las cajas musicales y de los gustos de los artistas. ¿Qué es Paracho? Paracho tiene todo el tipo de madera porque toda la madera que se utiliza, todo llega a Paracho. Ya sea de importación, ya sea de aquí del país, llega a Paracho, ahí la sojean, ahí sacan los gruesos de lo que se llegan a hacer, lo que vamos a ocupar. Aquí sacan y aquí cortamos y aquí lo armamos. La guitarra, por ejemplo, es de cedro. Toda esta tapa se utiliza para todas las maderas que utilizamos, ya sea cedro, nogal, ciprés, todo. O sea, se llama, vamos a poner, un cliente quiere una guitarra de cedro, le damos una guitarra. Una guitarra de rosa, le damos una guitarra de rosa. Normalmente casi coloro las tapas, lo que diferencia es las maderas más bien, por lo que son cedro y todo. En este taller familiar, la magia se hace desde cero, es decir, la madera se convierte en un instrumento de cuerdas. El proceso de elaboración es por manos poblanas, con perfección y amor por su trabajo. En primera instancia, se trazan y se cortan las piezas de la madera conforme al instrumento a elaborar. Luego se raspa la madera y se moldea conforme al tamaño y forma de cada instrumento. Posterior de que se tienen las piezas de madera ya hechas, se pasa al proceso de armado, donde se une cada pieza hasta formar una sola, un instrumento. Luego se realiza el proceso de lijado y se barniza todo 100% artesanal. El taller de Don Ramos Castillo está ubicado en la 7 Oriente, número 9, interior 10 del Centro Histórico de Puebla. Además de la elaboración, también realizan todo tipo de reparaciones en instrumentos de cuerda. Estas manos poblanas elaboran instrumentos musicales mexicanos. Mismos que sirven para engalardonar la música de estas próximas fiestas patrias.